Hola de nuevo, bienvenidos a todos a esta charla de repensar el nuevo ecosistema digital para las artes performativas, brechas, caminos y tendencias. Antes de hacer la introducción sobre el ángulo desde el cual queremos abordar este tema, voy a darles la palabra a cada uno de nuestros invitados para que se presenten de una forma breve y entonces sí podamos dar arranque a la conversación. Empezamos contigo, Patita. Yo soy Patti Carrera, soy de México, hago supervisión musical, licenciamiento para cine y televisión. Y tengo aproximadamente 18 años de experiencia en el manejo de regalías, derechos de autor y derechos conexos. Sam. Yo soy Sam Parvin, soy de Estados Unidos y vivo en México. Yo soy supervisora musical para marcas. Trabajo específicamente con marcas y con su publicidad. En crear, componer, licenciar, negociar los derechos de la música que van en sus proyectos comerciales. Muchas gracias, Sam. Frank. Gracias. Estoy Frank Claffs y estoy parte de una organización que se llama Piraña, que produce World Wide Music Expo, un mercado cultural para la música del mundo, con una comunidad grande desde el 94. Y además yo estoy activo en el sello y casa editorial, Piraña Records, para hacer todo, como has dicho, licenciar, distribuir música con mucha diversidad, de todo el mundo para todo el mundo. Y yo trabajo con Cristin Semba en Womex Academy, también por parte de educación, por los profesionales jóvenes. Sí, cómo hacer estrategias de exporto sobre eso. Y sí, estoy un poco cubano-alemán, más alemán que cubano, porque siento y Bruno va a ayudarme así o no puede expresarme. Gracias. Gracias, gracias, Bruno. Bueno, esto se trata de reflexionar. El título nos invita a eso en su repensar. A partir de los ecosistemas digitales, que si bien nos abren, como empezamos a charlarlo en la plática anterior, nuevos caminos también dejan expuestas brechas, brechas que necesitamos entender para entonces poder crear un campo de trabajo más justo, más equitativo y más diverso. Estamos en un momento increíble para la música, la producción es exorbitante, el consumo está por los cielos, los canales de distribución son globales y las oportunidades de negocio muy variadas. Pero, para que todo esto funcione, como dije hace unos segundos, de forma equitativa y sobre todo manteniendo su diversidad, necesitamos poner mucha atención en cómo nosotros, los profesionales de la industria musical, operamos el negocio. Entonces, cuando me pidieron moderar esta charla, lo primero que pasó por mi mente fue el concepto de transformación digital, también mencionado en la plática anterior. Este cambio que se viene gestando ya desde hace más de 15 años, que justamente lo que propone es cambiar la cultura laboral. está en donde las empresas no tengan, o nuestros proyectos musicales, o los proyectos de producción de cada uno, no tengan que parar su operación para hacer un análisis y una revisión de sus procesos, y sobre todo para adoptar nuevas tecnologías, para poder innovar. O sea, eso es realmente a lo que nos invita el concepto de transformación digital. ¿Cómo podemos seguir siendo mejores, seguir revisándonos, adoptando nuevas ideas sin necesidad de frenarnos? Así que justo los nuevos ecosistemas digitales nos brindan esta oportunidad de tener nuevas herramientas para poder hacer este tipo de trabajo, análisis, toma de decisiones y, bueno, no solo digitalizar nuestra operación, sino ir más allá. Se trata de tomar decisiones de forma diferente, ser mucho más estratégicos. Creo que ejemplos nos sobraron en la charla anterior. ¿Cómo podemos, con nueva información, con nuevas visiones y, sobre todo, con esta nueva oportunidad de conectar con las audiencias desde muchas ventanas, de muchas formas distintas, crecer la importancia de nuestros proyectos? La industria musical ya se ha adaptado a muchísimos cambios. Eso a mí también me provocaba un poco al inicio, cuando empezaron todas estas charlas en tiempos de pandemia, que se hablaba del gran golpe y del gran cambio que íbamos a tener que enfrentar. En realidad, nuestra industria ha sido una que viene enfrentando cambios desde el siglo XIX. Entonces, ya nos hemos adaptado en muchas ocasiones. Sin duda, lo que la pandemia hizo es que puso las cosas en blanco y negro. Y tengo un socio que siempre me dice, cuando tú pones las cosas en blanco y negro, lo que alcanzas a ver son los huecos. Piensen en una radiografía, literal. Ahora, la cosa es que estos huecos, hoy en día, muchas veces, tienen que ser llenados con nuevos aprendizajes, nueva información, formas distintas de hacer las cosas. Y también, ¿por qué no? Muchas veces estos huecos, esto que provocó la pandemia, lo que nos permite es visualizarnos y decidir si nos queremos ir por otro lado. O sea, si lo que hay que hacer es sacarles la vuelta, justamente. Entonces, una vez más, la invitación con la transformación digital, con las herramientas que nos brindan los nuevos entornos digitales, es a tomar decisiones de forma estratégica. Y eso es lo que quiero que nuestros tres invitados en esta charla, desde sus propias experiencias y sus propias trincheras, nos vayan compartiendo. Igual, creo, no sé, eso no lo habíamos hablado, me gustó la dinámica de poder tener copanelistas con la audiencia. Entonces, yo creo que podemos también, si tienen inquietudes, vayan levantando la mano y vamos sumando a la conversación. Entonces, lo que, como les decía, lo que no, a ver, desde el siglo XIX, lo que no ha cambiado en la industria, justamente ha sido que todo comienza con la obra. Todo comienza con la canción. Entonces, bueno, pues, un par de siglos después, que estamos en esta misma situación donde la canción está al centro, ¿dónde ven ustedes los cambios? ¿Dónde ven ustedes qué es el punto de partida para la canción? ¿Qué es lo que la canción necesita después de existir, de estar ahí? ¿Quién quiere empezar? Un esquema de protección. Platicamos que esta es una industria que en términos de protección está basado sobre todo en la palabra. Tú compones una canción con alguien y a menos que haya un convenio firmado, privado, en ese momento, todo podría quedar en el aire. Yo hice esta canción e hice una parte, tú hiciste otra, ni siquiera en porcentajes. Y luego vienen todos los procesos formales de registro de la canción. Pero yo podría ir a cualquier lado, a Indautor, en el caso de México, al Instituto del Derecho de Autor, o a la sociedad y decir, esta canción es mía. Y no dar crédito a mi coautor. Entonces, esta industria es de entrada en el cimiento, está fundamentada en la palabra, en confiar en lo que el otro dice. ¿Cuántas canciones con el título Bésame Mucho podemos encontrar en las bases de datos? Millones. Con diferentes compositores, además de Consuelito Velázquez. Entonces, de entrada, los nuevos medios y el ecosistema digital, lo que puede traer también a la mesa es algo más que la palabra, un sello de alguna forma. Y mientras no exista eso, vamos a tener que seguir confiando en los acuerdos hablados. Como lo planteas. ¿Quieres agregar algo, Sam? Pues no, simplemente estás hablando de la profesionalización y creando un negocio de la canción, ¿no? ¿Qué creen? A ver, este negocio, entonces, si decimos que este es un negocio de canciones, en realidad lo que me gustaría saber es, pues, punto uno, de dónde partimos, ¿no? Bueno, es de canciones y es de artistas, es de nombres, y es de carreras, y es de historias. Es de historias. Entonces, punto uno. Protección. Protegerlo. ¿No? ¿Cuáles serían los pasos indispensables? Bueno, para hablar de modo global, el primero yo creo que son los acuerdos, acuerdos escritos privados, entre los colaboradores, tanto para la creación de la obra como para la creación del fonograma, de las grabaciones. Ok. Y a raíz de eso, entrar en todo el esquema de negocio y de derechos. Se van a generar derechos, se va a generar dinero por la explotación de las obras. No importa que sea punto cero 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 uno por los plays de Spotify o de YouTube. Igual, lo ideal es entrar en ese esquema de registros. Y eso es llevar tu música, porque sí se puede crear música sin convenios, pero si tú quieres crear un negocio sobre tu música, entonces sí es protegerlo. Y estamos hablando del elevado valor de tu propiedad intelectual creativa. ¿Sabes? Entonces, eso es lo que, pues con la protección, estamos creando, creando literal, en convenios y en la ley, el valor de tu creatividad. Y reconocer a las entidades encargadas de hacer eso, porque tú no vas a poder colectar las ciertas regalías. Hay ciertos derechos, cierto dinero que tú no lo vas a poder hacer. Tienes que depender forzosamente de ciertas instituciones. Entonces, de entrada, educación, una vez más. Educar, educar, educar. ¿Qué rol, Frank, juegan las disciplinas? En esta educación con los artistas para poder generar todo el entorno, digamos, legal, en papel. Legal administrativo, sí. Sí, como Patricia y tú, Samantha, han dicho, claro, primero es constituir un derecho que constituye, como haciendo la canción, pero con papel, con todo el derecho que dice que en el estudio, por ejemplo, es importante que es claro en el proceso de creación, quién es el derecho, quién es el músico, tiene, y quién contribuir con las palabras y todo. porque, claro, se tiene que registrar todo y es un servicio de una casa editorial como nosotros estamos, que es un servicio de registrarlo y difundir esta registración en todo el mundo, a todos los copyright management, o CMO, o sea, organization. Y eso es el, sí, el basis por una explotación que no, que es justo. quiero, como se dice, además, decir que estamos hablando de copyright individual, pero hay copyright comunal también, en WIPO, World Intellectual Property Organization, hay una, sí, hay discusión, un demanda, que hay un derecho por una música de matrimonial también, porque olvidamos que otras culturas no tienen este concepto de capitalismo. Del individual, ¿no? Sí, del registro individual. Pero, sí, tratando comunal, y estas culturas tienen que ser protectadas también, y no han explotado sin pagarlos, porque, al fin, sin recursos, sin monedas que vienen a los creadores, no hay un, ¿cómo se dice? There's no, like, ¿cómo se dice? Ecosystem, sí, hay, you know, se tiene que almorzar. Alimentar. Sí, alimentar. Y, sí, en general, la forma es educación también. Tenemos colegios en distribución digital que literalmente hacen seminarios, ¿sí? En todas estas preguntas. Porque es muy interesante, muy importante que la conciencia para los músicos está, es mi derecho, yo quedo este derecho, porque es mi capital por toda mi vida, puede ser, y no voy a pedirle en un mano a mano, ¿sí? Cosa, es educación, es muy importante, parte, y la otra cosa es transparencia, no sé, es como... Ahora, creo que ese punto que, bueno, hay dos puntos, el primero es que Frank, desde la disquera de Piraña, en donde su catálogo es World Music, por supuesto que sucede esto que nos pone en la mesa, ¿no? A ver si en términos legales, de cómo registras obras que son patrimonio de una comunidad, ¿no? Según yo en México, por ejemplo, eso no podemos... O sea, el grupo Mige, ¿no? Que toca música, que no es de un autor, ¿no? Si no es de su comunidad, tenemos que empezar a buscar cómo podemos proteger esas obras, pero sobre todo, más allá, en términos comerciales, cómo podemos hacer que ese dinero llegue a quien está interpretando las obras, ¿no? Ya, pero estamos hablando entonces de diferentes derechos, se están empezando... A mezclar los dos. Diferentes, claro, diferente propiedad intelectual, ¿no? Alrededor de un proyecto artístico de un artista. Lo primero, hablamos de la obra, pero después esa obra es fijada, ¿no? Y entonces ya existe una grabación, un fonograma, y eso es otra propiedad, que puede o no ser, del mismo compositor. ¿Pero qué pasa en el caso? Tiene miles de grabaciones, ¿no? Millones de grabaciones. Y luego está el nombre del artista, y eso ya es otro pedazo de propiedad, y eso también debe de ser registrado. Claro, claro, pero el tema de la brecha que pone Frank aquí, ¿cómo mantienes la diversidad de las músicas cuando legalmente es muy complicado ayudarles a protegerlo y a generar el ingreso? O sea, creo que en ese sentido la conciencia y la educación van a tener que ser fundamentales. Y en el segundo punto que nos dejas en la mesa de transparencia, bueno, ahí los entornos digitales juegan un papel muy particular. No sé si quieran... Pues creo que hay muchas preguntas allá. En cada mercado hay distintos jugadores que ayudan a proteger la propiedad intelectual y cada pieza de propiedad intelectual, ¿no? Entonces, yo creo que como mi pregunta para todos nosotros sería, ¿cuáles son, como empezando desde el base de lo que se tiene que tener para proteger su música, tu obra y tu composición, ¿cuáles serían como los jugadores que puedes buscar para ayudarte a proteger este? O ¿dónde puedes encontrar esta información? Hablando de la educación. En el caso de Piraña, ¿no? Que es editorial. Todos los dos derechos. Es muy importante, sí, de clarificar este. Hay la engravación, y hay la composición. Y el derecho de autor. Son los dos derechos distintos. Y, claro, eso es... En nuestro caso, no compramos el derecho, pero licenciamos por un tiempo, y el derecho queda con el propiador, que puede ser el artista, o es parte de una engravación, o él o la autora, en parte de la composición y las palabras. Y dos contractos distintos. Y eso es, sí, protectado como en los territorios. Y en práctica, claro, depende de qué es la situación en este país, donde usando la música, puede ser que... Sí, es una casa, sí, copyright management organization, que no funciona bien, y por eso necesitas ver agencias o con expertiza que están allá, que escuchan a la radio, dicen dónde es el dinero, cómo es el set list de la actuación, y cómo... Eso es. Es un negocio como necesita mucho... Sí. Mucha colaboración por un éxito para el artista. Que eso también la tecnología lo pone en la mesa, la colaboración. Sí, pero además menciona algo importante. en el país en donde se crea la OE, donde se registra, y entonces cada país tiene sus particularidades legales. Y me parece que el tema acá es la estandarización. Correcto. Como la tecnología nos va a dar la oportunidad de estandarizar procesos, pero no se va a poder estandarizar hasta que no haya ciertas estructuras legales a nivel mundial que se pongan de acuerdo para que todo corra a través de una misma vía. Y lo mismo... Eso no existe. No existe. Cada país tiene su estructura y muchos países... No tienen su estructura. Sí, no están... Ciertos países después de un siglo que son países de bajo recurso, si hay ciertas infraestructuras que no existen, no puedes comparar con una infraestructura de Estados Unidos o de Europa con cosas que están pasando con el developing country, de lo que él se refiere. Total. Pero incluso entre países primer mundo también. No es una cuestión que tiene que ver con el poder económico del país o del desarrollo legal y administrativo del país. Tiene que ver con... Porque es un negocio. A final de cuentas son modelos de negocio que se van creando alrededor de la música. Pero la diferencia entre el esquema... ...en la infraestructura de ese país porque no se ha desarrollado, porque también el acceso... Ahorita puedes ir a otro país. Digo que Womex Piraña trabaja con artistas de todo el mundo, ¿no? Sí, total. Y más allá de eso, el esquema de copyright no aplica en el mundo entero. O sea, una obra por encargo que está legislada bajo términos en Estados Unidos que puede existir una cesión de derechos absoluta, total, patrimonial y moral del 100% de los derechos de autor y de los derechos conexos no aplica en Francia, por ejemplo. Claro. Y ambos son países capitalistas con esquemas que buscan, digamos, en términos comerciales es lo mismo. Estamos hablando de, claro, de un cimiento de derecho de autor que va mucho más profundo, más allá de los esquemas administrativos y comerciales. Que por eso creo que lo que dice Sam es importante, bueno, por lo menos entender dónde empieza, cuál es la responsabilidad como artistas y como las oficinas de los artistas para saber qué actores son los que tenemos que acercarnos para empezar a explorar cómo podemos entrarle a esta parte del negocio que es el publishing, que es enorme. Completamente, Seth. Todo el mundo tiene un teléfono y está escuchando y se arregla para tener acceso a la música y entonces si somos capaces de cuestionar el sistema que tenemos del recaudo del dinero y el sistema del publishing deberíamos considerar que la tecnología podría ayudar de una manera mucho más igualitaria a reconocer y pasar y quitar el problema del primer mundo y del segundo mundo. Y segundo, yo quisiera hacer un aporte acá. Todos estamos viviendo gracias a la música acá. ¿De dónde vienen los ritmos? La mayoría de los ritmos a mi lado hay 450 etnias, allá hay un montón de música y si hablemos de la salsa, de la cumbia, de la rumba, eso viene del Congo. ¿Por qué no estamos capaces de reconocer en algo del publishing un dinero que vaya a la gente de África? La gente de África ha inventado instrumentos, los sigue haciendo. Ha inventado instrumentos y estamos en una reflexión muy occidental de considerar la propiedad intelectual, a lo cual yo quisiera llamar la honestidad de la propiedad intelectual en reconocer a lo que es el mundo donde está la mayor creatividad, que es el sur, que es en particular África, para que les reconozcamos algo y seamos capaces de cambiar las formas de recaudar y de manejar el dinero del derecho de autor. Completamente. Yo creo que ahí es donde la tecnología tiene una oportunidad enorme. Ya hay, ahorita, en estas alturas, ya hay empresas de recaudo que empiezan a utilizar tecnología blockchain en donde, perdón, pero tienes una visualización de cómo se está moviendo el contenido en tiempo real. Y esto último que pone Cédric en la mesa, digo, regresaremos, pero es parte fundamental de cómo mantener la pluralidad y la diversidad musical. Además de que los grupos cuando empiezan a hacer música no están pensando en el modelo de negocio. No, no, para nada. No, no, no. O sea, cualquier músico, no solamente ellos, o sea, un músico cuando se sienta a hacer música no está pensando en el modelo de cómo van a recoger. Claro, totalmente. Porque estás hablando, o sea, es que hay diferentes, me estás hablando con un niño súper indie que de su habitación está haciendo beat y está haciendo música y luego a lo mejor sí pega. Ese niño desde el inicio no está pensando en eso, él está pensando en hacer música. Justo. O sea, porque empezó todo esto de que ¿qué empieza con la obra? O sea, si yo me pongo a pensar a los 19 años de I make music que estoy haciendo música, yo no voy a estar pensando en el modelo de la música. Pero la formación es súper importante. Sí, 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 totalmente. Y la conciencia. Es otra vez, es la conciencia. Seth nos está poniendo un punto de conciencia en la mesa. ¿Quieres agregar? Pues se trata de dónde queda la responsabilidad de proteger tu trabajo, tu obra. y la realidad ahora en el mundo es que es la responsabilidad del artista. Entonces, pues sí hay mucha oportunidad de utilizar la tecnología para como estandarizar la protección, etcétera, pero la realidad es que empieza con el artista. Hablando de un negocio de la palabra tiene que ver con cuando compones una pieza, cuando grabas una canción, ahí es donde empieza la responsabilidad de proteger tu propiedad intelectual. Y, bueno, desde ahí podemos empezar a hablar de la transparencia y utilizar la tecnología, pero tiene que empezar desde la creación. Y desde la conciencia de todos nosotros los profesionales en la industria, ¿no? O sea... Sí, es como parte de nuestra responsabilidad llevar esta educación a los artistas, por eso estamos aquí, ¿no? Completamente. Es parte de lo que como asumimos como siendo profesionales y también si no soy la creadora tampoco es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad como profesional, profesionalista y es tu responsabilidad como artista. Como artista, ¿no? De acuerdo, sí. Hay muchos, a mí, que es bueno que la digitalización y el internet ofre, ya hoy, ofre muchos recursos por aprender, estudiar, cómo funciona, qué tengo que hacer, cómo registrar y todo. Y, sí, falta las conciencias. Hay muchos acceso a la información, ¿no? No, no en todas las lenguas, por ejemplo, en Vumex hay 105 países que participan y un día con tecnología vamos a hacer traducción automática. Claro. Sin Bruno. Mejor con Bruno. Lo siento, Bruno. y con tecnología compartir más educación sería muy bien. hay mucho y en general creo que la utilización como en el panel antes me gustaría mucho oír cómo se habla de valores, de los valores de la música, de la importancia por la sociedad y la cultura, de que la cultura es no solo entre una sociedad, entre la cultura, pero entre dos países se puede entender mejor con el cambio de cultura y música. y por eso me parece que tiene dar más respecto a las culturas ¿cómo se indígenas? ¿Originales? ¿Originales? A las culturas originales. Más respecto en vez de que no utiliza con un remix sin preguntar y eso son estas cosas y tecnología puede ayudar porque la gente quiere música y más música están listos para pagar por música más y más. Claro, YouTube es la más grande plataforma porque no se paga pero yo creo en dos, cinco años hay más y más plataformas con moneda que se puede distribuir. Y también es educación en esos términos de valorar, el debate que pone Cedric en la mesa que es fuertísimo es un nivel muchísimo más profundo al que tendríamos que llegar como sociedad pero ahorita todavía Mercurial habla una y otra vez sobre el reparto que existe de regalías entre los dueños del máster y los dueños de la obra. ¿Qué es más importante? ¿La obra o la grabación? Sin obra no existe grabación y aún así el 90% del dinero que se genera por lo pronto de ejecución pública y de reproducción mecánica se va a derechos conexos. Entonces es como y ahora hablar sobre valorizar de dónde vienen esos ritmos y esas bases cómo proteger una obra colectiva o sea esos son debates ya nivel sensei es a donde tenemos que llegar ¿no? Sí y bueno hay un camino y creo que es a donde tenemos que llegar porque como decíamos al inicio proteger la diversidad pues solo así ¿no? o sea y a ver en ese punto Frank no sé si quieres tú ayudarnos a explorar más el concepto más que concepto la importancia y el beneficio de mantener la diversidad en el ecosistema musical ¿qué pasa si perdemos la diversidad en el ecosistema musical? porque creo que ahí empieza el problema que no dimensionamos eso es que yo creo que no va a perder vamos a ver Bruno va a hablar con Bruno la diversidad de la diversidad de la diversidad de la diversidad donde tuviste una superdominación de la música anglo-saxon anglo-saxon en la industria en el pasado para pintar una pintura ahora dicen ahora dicen que hay más diversidad porque la gente oye más repartura local ahora que antes es una buena noticia en general la cosa la cosa es que la música de indigenia o hay estructuras como hacemos un similar con tachiquistán y kirchistán no hace mucho tiempo y hay artistas en una montaña que no tienen contacto con nada técnicamente y todo eso y es hay muchas iniciativas que dan energía y fuerza para recoger esta obra y presentarla en el mundo digital esto es bueno no lo sé si hay la solución es una cuota en una plataforma digital no puede ser pero la una una responda es que la educación de los jóvenes es un más muy importante en las escuelas que presentan la diversidad de las culturas del mundo también en la escuela y que los jóvenes están tienen una disposición muy curiosa está curioso curioso gracias y curiosidad y necesitamos que todas las culturas están allá para oír pero sin promoción sin información no ninguna va a oír que generalmente por lo mismo esto sabemos que tú puedes subir tu música a las plataformas pero sin promoción sin plan sin estrategia o sin historia no va me gusta volvamos volvamos a ese a ese punto no o sea si si hablamos de nuevos entornos digitales y nos quedamos con la idea de que eso lo que se trata es de plataformas y que entonces lo que una canción necesita es estar en todas las plataformas y con eso hemos hecho la tarea pues creo que justamente es un mal concepto o sea hablamos de la necesidad de hacer redituable económicamente una carrera o esa es una o sea una sería meternos ya a lo comercial y la otra que creo que está toda o sea que de hecho se van a pero no es conjuntar es overlap se van a empalmar las dos cosas es tú pones una canción en las plataformas y justamente lo que hay que repensar es que acompaña a esa canción que tiene que ver con esta información que dice Frank y que tiene que ver con su eureka de ayer o sea que es la historia alrededor de la canción del artista de su cultura o sea podemos llevárnoslo a muchos lados y con eso entonces podríamos entrar ahora sí al camino de lo comercial de cómo buscar hacer redituable esa canción cómo la sostienes en el tiempo porque una canción sola en una plataforma no se sostiene en el tiempo sí claro yo creo que entonces antes de hacer cualquier cosa es pensar o identificar como artista cuál es tu propósito con tu proyecto por qué lo estás haciendo y qué quieres llevar para tu vida para el mundo para los demás con tu proyecto ¿no? entonces es el cómo por qué y este es un business plan o sea es el inicio de cualquier persona que va a empezar una empresa para mí yo empecé mi empresa sin o sea de un día a otro yo empecé mi empresa y no tenía un propósito pero después de cómo ir haciendo un par de proyectos yo agarré cualquier proyecto de música que había en el inicio de mi compañía ¿no? y después de un tiempo corto fue como ok ¿qué quiero hacer? ¿por qué estoy haciendo este trabajo? yo quiero ganar dinero ganar dinero para artistas por este trabajo en la publicidad y quiero hacer cosas padres que puedo ver en la televisión quiero hacer cosas muy creativas interesantes para mi creatividad y mi mente ¿no? entonces busco proyectos justamente para hacer estas dos cosas ganar dinero para artistas y hacer algo creativo y hay muchas entonces de repente hay muchos proyectos que no voy a hacer porque no va al propósito de mi proyecto ¿no? entonces yo creo que empezando ahí con tu proyecto puedes ir enfocando en vías oportunidades que funcione bien para tu proyecto en vez de decir es que tengo que estar en las redes sociales es que tengo que subir un video cada semana a YouTube pues pero ¿por qué? entonces empezamos por allí y desde ahí podemos ir identificando oportunidades y yo creo que hoy queremos hablar un poco de unas oportunidades o brechas que vemos que nosotros vemos de nuestra experiencia que podrían ser posibilidades para artistas ¿no? completamente de acuerdo tenemos el micro ah ya ya lo traes muy bien gracias 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 yo voy hablar en francés malheureusement creo que mi amigo va a tratar de traducir alors yo me gustaría darme una contribución mostrar un poco como se pasa el sector jurídico en Afrique y en Congo donde yo vine es un país donde hay varios artistas donde hay una riqueza artistica enorme pero maldito los artistas no son consciente de sus derechos no saben qué es la propiedad intelectual qué es el derecho de los interpréte qué es el derecho qué es el productor qué es el productor debe tener qué es la parte de los artistas qué es la parte de los editores el compañero del Congo de Kinshasa dice que quisiera aportar algo el compañero de Kinshasa dice que quisiera aportar algo diciendo que en su país la producción artística es muy importante muy rica sin embargo hay una falta grande de conocimiento de parte del artista sobre cómo valorar su creatividad su creación que hacen falta productores musicales para enseñarles sobre este aspecto y los redes sociales no facilitan la tarea de los artistas porque como Youtube al Congo no importa incluso como monetizar los views en el Congo el Congo no es reconocido la falta de apoyo jurídico en este mercado tiene que ser encadrado y no es educar y saber sus derechos ahora no creo que entendieron las palabras realmente lo que está diciendo es que es exponencial el nivel de creatividad en esos países que son como los mercados de mañana y que realmente necesitan apoyo de un mercado como este digo es Atlántico Sur para ayudar a que los jóvenes puedan acceder también a esos derechos Fatito ¿Quieres? Entonces perdón para aclarar entonces es una falta de la infraestructura principalmente de Youtube y de ok Content ID exacto no hay Content ID ligado al país ok ¿Cómo nosotros podemos ayudarles a esos países a acceder al conocimiento y los otros completamente y además tiene que ver con un reconocimiento del lado de las plataformas y los los círculos administrativos a gran escala de esto y el problema es que en la industria musical seguimos supeditados al avance tecnológico de donde viene el avance tecnológico no viene de nuestra industria viene de Silicon Valley donde está el dinero y donde están los desarrolladores y los que inventan el modelo de negocio son ellos y mientras no nos involucremos en esos procesos de forma mucho más contundente ellos van a seguir decidiendo cómo va a suceder entonces ahora el que decidió cuánto dinero se le va a dar a los músicos y a los creadores fue el dueño de Apple Spotify y esas estructuras que se juntan para ponerse de acuerdo y luego llegan con nosotros a decirnos ¿qué crees? sí tengo una súper tecnología que va a hacer llegar tu música a todos lados todo el mundo te va a escuchar vas a ser famosísima pero el dinero me lo voy a quedar yo en esto yo quisiera contestar es un problema mundial y no se limita a la música si seguimos pensando que el mundo lo tiene que mandar al norte con los recursos que hay en el norte con la supuesta inteligencia y brillantez que hay y las estadísticas que hay porque es que sencillamente no ayudemos con dinero al sur el sur tiene gente muy brillante capaz también de encontrar propuestas en términos de como entrepreneurship en términos de creatividad y allá ellos van a proponer algo el problema es esta honestidad que tenemos con esto y es lo que una persona de África está diciendo viendo cómo y me olvidé traducirlo los jóvenes están todos y lo dije antes con smartphone usando haciendo música y no reciben nada hay una falta de honestidad es grave en la relación norte-sur y nosotros estamos en el sur en este momento y es nuestro deber de despertar y de actuar para hacer cambiar el norte eso lo diré yo ¿Quieres decir algo? Pues no solo iba a decir o sea vemos una mi pregunta para ustedes es vemos una oportunidad ahí para 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 actuar para actuar no estoy experto de la situación en África pero hoy que no tienen de información es que exactamente que tú has dicho Vincent que es un mercado muy muy dinámico que hay muchos muchos alternativas plataformas de YouTube Spotify que Spotify subió de seis a caruenta y cinco países en sí claro sí ahorita temprano pero hay Boompam hay Mundo hay hay muchas otras plataformas que que pagan más pero de menos claro claro y y hay hay un gran dinámico en África y espero puede ser que África va a construir su propia solución porque África no es África África es 50 países que están tan distinto en culturas lenguas y todo y por eso es un mercado digital muy fragmentado que es un poco más complicado sí por soluciones y mucho es mucho de este negocio digital en África es de hacer hacer sí va a ser bueno como se dice they do they say oh it's gonna be big there's a lot of hype ya claro there's a lot of hype so and it's not materializado ya en ingreso por los músicos pero hay hay campañas hay cosas que funcionen en un parte pero sí es educación y es un plan una acción pan africa que necesita me parece por hacer estándar sí como sí pero no pero no están en la misma no 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 o sea que eso es lo que justo lo que dice Frank busquemos una movida panafricana pues yo durante el tiempo que estuve en South By había una contingencia que venían de Nigeria que hacían una inversión súper fuerte para tener una presencia y venían desarrolladores también o sea la gente de Boomplay sí probablemente estás hablando de Boomplay estás hablando de UruX o sea sí hay o sea hay que hablar también de que sí existe o sea está YouTube en esta pero en África también existen estas plataformas y son bastante fuertes ahora si vamos a hablar también de la música el Afrobeat está fuertísimo a nivel mundial y está entrando muy fuerte a Estados Unidos o sea compitiendo a un nivel a un nivel como con el K-pop a ese nivel y llenando a ese nivel entonces sí existe una industria lo que pasa es que en ciertas está bien que estén pasando primero muchos vienen de los gringos que están comprando estas cosas en África y son 54 países en África pero lo que dice Vincent es que hay que tomar en cuenta el contexto por ejemplo haya el sistema bancario entonces si no tienes una tarjeta de crédito me lo acaba de decir él no puedes entrar entonces también hay que pensar en cómo funciona el manejo contextualizado por una realidad africana que si bien está cambiando aún está muy diferente y todavía está olvidada porque un artista africano debe comprender primero sobre su público local para consumir su música no puede comprender sobre los españoles o bien los frances para consumir su música y el público local no es bancarizado muchos de personas no tienen de cuenta bancaire entonces cuando vienes con de soluciones con de plataformas donde hay que pagar con una carta bancaire excluir el potencial público que puede amener de l'argent a l'artista entonces son de soluciones sí son de bonnes soluciones pero no son pas de soluciones adaptadas para l'Africa entendieron lo que dijo es que el artista africano tiene que contar con su público local como no tiene cuenta bancaria ni acceso al modo de pago entonces quedan fuera de esta manera que si bien está ligando con la tecnología aún no toma en cuenta su realidad y eso me viene me trae a la cabeza el caso de la música de conciencia y este es una tribu muy específica que si bien no tienen país están en todos los lados y es enorme y se han tenido que organizar ellos para hacer sustentable su propio esquema entonces lo que sucede es que todos se juntan a través de plataformas ellos son de los primeros de los que escuché Zoom la palabra Zoom nos vamos a conectar por Zoom por ahí del 2000 nadie hablaba de Zoom en 2005 2006 y ellos ya estaban utilizando Zoom para hacer congresos para juntarse y entonces decidieron entre los músicos de ese mundo que no iban a subir su música a plataformas conocidas en cambio cada uno vende su música en su propio sitio y luego decidieron que no iban a hacer conciertos en las plataformas de streaming que todos conocemos no utilizan YouTube Facebook Instagram Live no usan nada de eso existen páginas especializadas en donde los músicos van y la gente les empieza a mandar una especie de tip y yo he entrado a esos conciertos y es gente que una vez a la semana se llevan mil quinientos dos mil dólares de gente en todo el mundo que es o sea no es nada más música de conciencia es gente que es consciente del valor que aporta cada uno y son los músicos y son los que te hacen el reiki de a distancia de no sé qué ¿sabes? hay toda una cultura y una serie de productos derivados que son valorizados por esa comunidad y así es como lo han hecho sustentable entonces tendemos a buscar las respuestas afuera ¿cómo me van a ayudar para hacer mi música sustentable? bueno la respuesta está adentro en tu comunidad en la tribu bueno ¿a ti te gusta mi música? ¿le das valor? ¿entiendes que tengo que pagar renta? ¿comer? todos queremos vivir de lo que hacemos ¿no? de nuestra pasión de lo que amamos entonces también es una labor de educación al público valora lo que estás consumiendo al artista valora lo que estás haciendo ¿cuántas veces hemos visto artistas que regalan su trabajo? y yo entiendo esta cuestión de el talento te hace perder la perspectiva es muy fácil para mí componer y eso te hace pensar que entonces no tiene valor porque me senté y en cinco minutos lo hice pues es una genialidad esto claramente que sí tiene valor bueno pero no me costó trabajo pero muy buen ejemplo de la responsabilidad viene del artista muy buen ejemplo de crear ser muy interesado en lo que es tu propósito enfático en tu propósito crear una historia y toda una cultura alrededor del propósito de tu proyecto y inspirar o enrollar a los demás en tu propósito para que ellos sepan o vean el valor de tu proyecto ¿no? y desde ahí pues paguen porque saben el valor o ven el valor y fuera de eso bueno la última que estabas comentando sobre el como devaluación la devaluación o pensar en tu propiedad intelectual como cuánto tiempo te va te tomó si lo haces en cinco minutos entonces pues cuesta menos vale menos cinco dólares nada más ¿sabes? pero eso va otra vez al valor de la propiedad intelectual y tu creatividad y no quiero perder la oportunidad de hablar del licenciamiento totalmente ¿quieres agregar algo Frank? gracias si 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 no ya está dicho pero no estoy seguro un gran obstáculo también es la tecnología que en los países del mundo el mundo sur es muy caro el bandwidth ¿sí? así como se dice el ancho de banda bandwidth la conexión la conexión es un gran obstáculo ¿se acuerdas? obstáculo sí es un gran obstáculo y un programa de infraestructura por eso podría ser muy beneficial por todo porque si no hay si si es demasiado caro es es una una explicación porque no hay un mercado por eso y yo pienso que especialmente en África que con toda la juventud y que está muy afino de toda tecnología y más rápido que unas sociedades viejas y absolutamente creo que va a explotar explotar pero por eso necesitan acceso acceso que no es demasiado caro y no lo sé si como programas internacionales no lo sé pero se necesita eso eso es un es algo que hemos visto mucho en México ¿no? con la la con acceso al internet y data y smartphones va creciendo todos todos ¿ustedes conectan el paquete el paquete en Cuba? en Cuba me pregunta cómo hacen con los derechos es que el estado es dueño no pero esto es aparte no no de los derechos el estado es dueño pero tú estás hablando de y el tiene una sociedad con The Orchard y Sony entonces es aparte pero él está hablando del paquete el paquete yo voy a decir que son como la mayoría de cubanos que viven en el extranjero que bajan música del internet y la bajan a USB y todo lo que se está viendo en todo el mundo o sea si tú quieres ver Taylor Swift y quieres ver Ariana Grande que lo tocan todo tiempo en los bares ellos llegan con estos USB a la isla los conectan y ahí lo pasan y entras a todos los bares y es lo que estás viendo en las pantallas es lo que ves en las casas entonces es el paquete entonces es como un mercado negro de música que existe en Cuba y eso es súper común eso tiene años eso pero en México también por ejemplo en provincia si tú si tú crees que Cuba está tan desconectado no porque todos los días está llegando gente a Cuba y llegan con esta música y lo que está sonando en Miami o en la ciudad de México llega pues sí eso es parte del repensar lo global ¿no? sí hay incluso géneros que están casi hechos específicamente para estos otros medios y este mercado vas a un pueblo en México hay un DVD store o sea con burn DVD ¿sabes? claro y CDs también obviamente porque la gente no tiene internet en sus casas entonces tienen un DVD player de 300 pesos que compraron en un ¿sabes? Sabasto y ahí es donde ven sus películas y y ráscalo un poquito a los narco corridos donde existe esto ¿no? sí no hay acceso al internet como nosotros estamos acostumbrados a tener acceso claro sí lo hay pues si no está abierto no es la manera de que nosotros estamos acostumbrados sí no es el consumo por ahí bueno pasemos entonces a la parte comercial ¿no? o sea justamente estábamos hablando como de nos quedamos creo ahí en lo que construyes alrededor de la canción para poder entonces sí entrar a las oportunidades comerciales alrededor de la canción y que bueno ayer si bien decíamos no son exclusivas de los entornos digitales ¿no? como el licenciamiento el licenciamiento no empezó con los entornos digitales pero ciertamente se ha potenciado la posibilidad ¿no? de encontrar un licenciamiento pues sí entonces empieza con la protección de tu propiedad intelectual y desde ahí puedes entrar el mundo de la comercialización y lo que yo hago bueno todos nosotros hacemos y ellos hacen otras cosas también que van a platicar pero es el licenciamiento de tus composiciones como autor y o el licenciamiento de tu grabación y este es lo que pues la mayoría de mi trabajo es en la administración de la propiedad intelectual y viendo la ley de la música en la sincronización bueno sincronización de la música con visuales entonces decimos sincronización o sync es lo que vas a escuchar y eso es específicamente sincronizando tu música a proyectos visuales y ahí lo que vendes es tu propiedad intelectual entonces hablando de las horas que te te toma para para componer algo o grabar algo eso no tiene realmente nada que ver con el precio el valor de tu pieza de música que que va a ir en un proyecto audiovisual eh ¿qué quieren agregar ahí? Bueno no vendes licencias licencias ajá bueno sí entonces esa es una parte es no por un film por ejemplo sería no exclusivo pero por todo el territorio puede ser exclusivo también pero es más caro hay un mundo hay un mundo mejor pero es más caro sí entonces básicamente rentas tu música a alguien que quiere utilizar tu música para promocionar su proyecto que sea una película una serie comercial un videojuego una comercial de publicidad y tú puedes bueno es o rentas tu tu pieza de música y como te pagan tiene que ver con varias cosas en el mundo de publicidad es cuánto van a cuál va a ser el alcance ¿no? sí entonces ellos te van a pagar por cuántos cuántos ojos van a ver o bueno cuántos oídos van a escuchar tu pieza de música y cuánto puede crecer o cuánto pueden ganar o cuánto pueden vender su proyecto producto envasado de la pieza de música que que pongan en sus proyectos para los otros tipos de proyecto ¿cómo lo cotizas? ¿cuánto tiempo? ¿en qué territorios? ¿cuántos medios? ¿cuáles son los derechos que quieres? básicamente y después depende del perro la pedrada ¿no? el tamaño del sapo la pedrada o sea es para Coca-Cola o es para agüitas patito es para una película para Netflix o es para salas de cine entonces también depende de las dimensiones del proyecto y de el uso de la pieza y depende también de para qué quieres usar la pieza para créditos iniciales o créditos finales o para un incidental o se va a oír muy de fondo mientras alguien está pasando enfrente de un mercado se oye una pieza que no se distingue es diferente a es un mini clip dentro de una película ¿sabes? en donde la música tiene mucha mayor trascendencia entonces depende del uso de la pieza del tamaño del proyecto y de esas cuatro condiciones básicas tiempo territorio medios y derechos y por supuesto que hay un tabulador no hablado sobre dimensiones de piezas no es lo mismo que quieras Gloria de Gloria Gaynor aunque quieras una canción de un artista emergente que la hizo recientemente que comercialmente no ha sido explotada entonces también depende de la canción que quieras y de la grabación que quieras a lo mejor quieres un hit pero grabada por tu primo que toca muy bien la guitarra entonces también eso de eso depende Frank en términos de licencias tú también como tengo primero tenemos un catálogo de mil obras de muchas distintas culturas musicales de parte y por eso tenemos relaciones con profesionales con Samantha y Patricia es que recibimos una pregunta o una demanda por un proyecto y en este momento es normalmente es muy importante ser muy rápido como por la decisión de music supervisor o la producción de la agencia de producción normalmente se hace la música después del film después del film es grabado o depende depende pero algunas veces no hay mucho tiempo eso es muy importante es beneficiar si tú tienes los dos derechos en un mano para clarificarlo decir si tenemos la canción tenemos dos derechos podemos autorizarlos oficialmente es importante y también puede ser que la producción de película quiere cambiar la música por eso necesitas stems o treks como se dice los individuales tallas si es bueno si hay y claro en general es un poco de suerte también no hay garantía por nada en este negocio pero si estás muy listo y muy pronto y como tú has explicado Patricia si hay es una película más grande ahora en SQL se puede demandar moneda verdadera pero hablando de ecosistema digital que es el tema de la plática entonces hablamos de assets ¿no? ¿qué assets tiene el artista? tiene la canción tiene la grabación tiene los stems tiene la metadata la información la metadata que surge además de los procesos legales de protección de obtención de los números ISWC ISRC que al final nosotros te vamos a pedir para hacer eso y para que puedas además colectar las regalías del backend o sea tu canción va a estar en una película pero esa película va a empezar a generar también regalías y vas a tener que ir a tocarle a la sociedad oye aquí hay regalías entonces parte de esos assets son estos que te van a permitir licenciar de forma más rápida y luego hay muchos otros assets digitales que tiene el artista para poder hacer una carrera sustentable económicamente en el ecosistema digital que de ahí va el tema entonces ¿qué más vas a hacer? marriage digital conciertos digitales híbridos a lo mejor también y luego viene todo el tema de análisis de datos que ahí está creo yo el punto de todo y la clave para el desarrollo de una carrera exitosa saber cómo leer tu estado de cuenta tus liquidaciones de regalías entrar a la estadística de CD Baby o Altafonte o tu agregador para ver ah tengo nuevos escuchas en Belice y qué significa y por qué son tus nuevos escuchas y Consuelo tienes hola yo tengo una pregunta respecto a este tema de la sincronización verdaderamente cuáles son las posibilidades para un artista que no es conocido de ser sincronizado respecto a digamos una marca cuánto puede escoger o no un artista que no es conocido o ustedes que son digamos los supervisores musicales cómo logran introducir un artista no conocido para que sea sincronizado yo te digo en estos dos años y ya nos vamos porque solo voy a pensar en estos dos años para hacerlo más corto pero en el año pasado y este año no no creo que he licenciado una canción por un artista famoso todo ha sido compositores productores que trabajan y casi todo ha sido música a la medida compuesto para el proyecto específicamente y no con artistas famosos conocidos sí licenciamos este año hice un proyecto bastante bueno hice un proyecto y licenciamos una canción famosa famosa y hicimos dos versiones nuevas reimaginaciones nuevas grabaciones de esta canción creativamente como reimaginaciones con dos artistas no conocidos entonces sí pasa mucho y no sé ustedes pueden hablar de películas y series yo hago más cine y televisión y series y el el 80% es música nueva independiente o de artistas no tan comerciales y conocidos lo que pasa es que para mí utilizar una canción conocida es competir con la memoria colectiva asociada a esa canción y eso es muy difícil generar recuerdos nuevos de una canción famosa claro y en términos de cuáles son las posibilidades de que se escoja una canción de un artista una a 100 una a 120 o sea para escoger una canción para una escena escucho más o menos 120 canciones yo como 200 si voy a licenciar una canción existente 200 canciones y para 20 a 30 segundos de música que yo utilizo un comercial ajá pues las invito a que se acerquen a Patti a Sam y a Frank durante todos estos días la verdad es que son tres personas que ustedes van a ver que les van a compartir información que les soliciten con mucho gusto sí quiero decir en nuestro caso tenemos muchas demandas como no preguntan por Alia Hassan Kuban preguntan por música de Egypt o Nubia y dicen y ofrezamos que tenemos y eso funcione como eso y sí tú miras como tú has dicho qué grande es el proyecto qué es el budget qué el tiempo que todo todo esto sí y es un negocio claro totalmente sí un negocio totalmente pero es interesante que hay mucho interés sí por por música con una emoción una background cultural y por eso sí hoy yo recibí una pregunta necesitan una música latina que tiene el tema de basketball ¿basketball? sí ¿basketball? ok voy voy a mostrar ya está ahí entonces para entrar en ese mundo de las licencias y la sincronización sí es importante el primer paso es proteger tu música las composiciones y las grabaciones que se hace a través de convenios y registros Pati tiene mucha información sobre esto creo que en tu sitio web también tienes ¿hay algo? sí para ayudar a artistas pues creo que tenemos que terminar sí, sí mira voltea ahí así es pues entonces en cuanto has protegido tu música puedes entrar el mundo comercial comercial en términos generales pero el mundo de la sincronización y las licencias ese sí está sujeto a temas de derechos sí yo cuando no tengo seguridad de eso no uso no la usas muchas gracias gracias se queda la conversación abierta muchísimas gracias 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 ¡Gracias!